¡Hola mis criaturas! ¡Bienvenidos a Tomodich Life! ¡Sí! Aquí estamos, así que ahora... Aquí está. Mira, si soy yo. Dime qué quieres. ¡Anda! ¡Ishak ya ha crecido mucho! Sin ayuda. Quiero vivir en la casa de apartamento. Quiero. Quiero vivir en la casa de apartamento. Esa es la que he dicho yo. Vivir por su cuenta. Sí. Sí, Larry. Ok. Vamos a llamar a... Isaac. No. A ver. Sí. Veintinueve... No. Veintiuno de septiembre. Bueno, aquí estoy otra vez. Venga. Ahí está. ¿Y Isaac? Solo un pequeño corte. ¿Y ya está? Nos has ayudado mucho hasta ahora. Nos has ayudado mucho hasta ahora. Espero que no perdamos la amistad. Claro. Como recuerdo... ¡Anda! ¡Qué suerte! Vamos a ver. ¡Anda! ¡Bebé! ¡Es un bebé! ¡Bebé Isaac! ¡Que lo hemos acordado! Mira. ¡Sí es él! ¡Más guapo del mundo! ¡Pobre Isaac! ¡Está llorando! ¡Qué bien el bebé! ¡Qué bien el bebé! Está encasado. Está encasado. ¡Oy! ¡El cangrejo! ¡No! ¡Habla! ¡Uy! ¡Woohoo! ¡Tené bien, Ishak! Son los créditos de Tomodich Life. ¡Están comiendo unos espaguetis! ¡Oh, pobre Ishak está llorando! Y mira que se cae, Ishak. ¡Oh, se ha caído! Bueno, que no está llorando, no pasa nada. Está dibujando y Guesca está cocinando su plato favorito. ¡Oh, en el orinal! Está haciendo en el orinal el bebé. Quería cuidar al gato. ¡Qué bien, ya sabe andar y hablar! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Ishak! ¡Mira, se ha disfrazado de pollito! Y mira que estoy, cocinando con Ishak. Es que le encanta cocinar. Está en el parque de atracciones en la noche. Luego duerme los tres. Son tres niños. Y mira, Ishak ya ha crecido bastante. Y por fin, Ishak ya ha crecido bastante. ¡Ahora sí! ¡Ishak! ¡Come here! ¡No te acerques tanto, mi amor! ¡Aléjate un poco! ¡Un pasito atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Un pasito atrás! ¡Última hora! ¡Hola, Wendy! Ok, adiós. ¡Qué bien! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Qué bien! No hay nadie. Ahí está uno. ¡Qué bien! Muchas gracias por este vídeo. ¡Adiós!